Buenas tardes jóvenes del primero de secundaria, el divino maestro, los docentes de ciencia y tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado elaboramos un prototipo de generador de corriente eléctrica observamos el siguiente video en esta dirección de youtube te vamos a enviar también el video para que lo puedas apreciar en tu grupo de whatsapp y respondemos a las siguientes preguntas ¿qué es la corriente eléctrica? ¿has visto alguna vez el motor de un auto de juguete que se mueve a pilas? ¿qué contiene en su interior? ¿cómo las centrales hidroeléctricas pueden formar electricidad? respondemos mentalmente a estas preguntas y continuamos reto frente a esta situación nos preguntamos ¿cómo podemos elaborar un prototipo de generador de corriente eléctrica casero que no contamine el medio ambiente? propósito elabora un prototipo de generador eléctrico empleando materiales caseros e indica sus beneficios en el cuidado del medio ambiente producto elabora un prototipo de generador eléctrico y lo presenta mediante un reporte de alternativa de solución tecnológica competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno criterios de evaluación primero determina el alcance del problema tecnológico de construir un prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente en base a conocimientos científicos o prácticas locales empleando materiales de su entorno y de fácil asequibilidad segundo representa gráficamente el diseño tecnológico de construir un prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente con dibujos estructurados y textos describiendo sus partes o etapas la secuencia de pasos y características de forma estructura y función de la misma justifica la selección de los materiales por sus características físicas y químicas y herramientas por su funcionamiento incluyendo los recursos a utilizar posibles costos y establece un cronograma de trabajo tercero lleva a cabo la construcción de un prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente manipulando materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones considerando los requerimientos establecidos y normas de seguridad usa unidades de medida convencionales y se verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de su prototipo detecta imprecisiones en las dimensiones procedimientos, errores en la selección de materiales y realiza ajustes o cambios necesarios cuarto explica cómo construyó su prototipo de generador eléctrico casero para el cuidado del medio ambiente el conocimiento científico las prácticas locales aplicadas las dificultades en el diseño y proceso de implementación y las mejoras realizadas para su funcionamiento explica los efectos de la transformación de los materiales utilizados e infiere los efectos de la aplicación en el medio ambiente bueno, comenzamos con el desarrollo el generador eléctrico un generador es una máquina eléctrica rotativa significa que va a girar que transforma la energía mecánica en energía eléctrica lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales que son el rotor en la parte giratoria y el estator que es la parte estática cuando un generador eléctrico está en funcionamiento una de las dos partes genera un flujo magnético que actúa como inductor para que el otro lo transforme en electricidad que actúa como inducido los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen dando lugar a dos grandes grupos los alternadores y los dinamos los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dinamos generan electricidad en corriente continua principio de funcionamiento de un generador eléctrico la ley de Faraday la ley de Faraday está basada en los experimentos de Michael Faraday un físico británico que lo realizó en 1830 Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio de flujo magnético de un conductor o espira esto significa que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético necesitamos una espira por donde circule una corriente para conseguir que se genere la fuerza electromotriz Faraday también ideó el primer generador electromagnético el denominado disco de Faraday ¿en qué consistía? era un disco de cobre que giraba impulsado por una manivela o sea se le daba energía mecánica situada entre los extremos de un imán con forma de herradura el disco de Faraday demostró que se podía generar electricidad usando magnetismo además abrió la puerta a los conmutadores los dinamos de corriente continua y a los alternadores de corriente bueno en este dibujo tenemos el primer generador electromagnético con disco de cobre que hizo Faraday este es el disco de cobre que está unido a una manivela que se puede mover manualmente y este de acá no es cierto está prácticamente el disco una parte entre un imán su polo norte y su polo sur del imán lógicamente este movimiento está de este disco de cobre está unido a unos cables que se puede unir a un foquito y podemos ver no es cierto que conforme se mueve este disco va generando corriente eléctrica bueno acá tenemos el esquema un poco más sencillo acá está el disco de cobre que va girando que está unido no es cierto a unos cables que está unido en este caso ya a un voltímetro para ver no es cierto si se genera corriente eléctrica voltaje y estos de acá no es cierto este disco que va a girar está entre un polo norte y un polo sur magnético y acá podemos ver que si esto gira va a generar justamente una corriente eléctrica cuanto dentro de un campo magnético como se observa en los dibujos tenemos una espira por donde circula una corriente eléctrica esto va a girar aparece un par de fuerzas que provocan que el espira gira alrededor del eje de esta misma manera si dentro de un campo magnético introducimos una espira y la hacemos girar provocaremos la denominada corriente inducida o sea se induce la formación de corriente eléctrica esta corriente inducida es la responsable de la fuerza electromotriz y será variable en función de la posición de la espira y también del campo magnético bueno como para un poco esquematizar lo que nos dice este experimento de Farah acá tenemos un imán su polo norte magnético y acá tenemos su polo sur acá tenemos un foquito que está unido a un cable en forma de espira en este caso en forma rectangular acá hay un ángulo de 0 grados ¿qué pasa si esa espira gira? 90 grados como se observa acá miren entonces ya induce un voltaje positivo como se observa acá en el voltímetro ¿qué pasa si gira 90 grados más? vale decir tiene una posición de 280 grados el voltaje es 0 miren ya no hay corriente gira 90 grados más o sea 270 grados y aparece nuevamente un voltaje pero en este caso negativo ¿no? mientras más vueltas vaya dando entonces no es cierto va a ser esas alternaciones de voltaje positivo no voltaje voltaje negativo ¿no? dependiendo del ángulo que se encuentre dicha espira pero ahí estamos viendo que se está induciendo la formación de corriente eléctrica gracias al movimiento de la espira en un campo magnético ahí se induce una formación de corriente la cantidad de corriente inducida o fuerza electromotriz dependerá entonces del flujo magnético ¿no? también le podemos llamar a este flujo magnético líneas que la espira pueda cortar cuanto mayor sea el número mayor es la variación del flujo magnético ¿no? que este genera y por lo tanto mayor fuerza electromotriz en otras palabras mayor voltaje se observa los dos casos más extremos cuando la espira no es cierto está situado entre 0 y 180 grados y no corta líneas y cuando está no es cierto en 90 y 270 y se ve que corta todas ¿no? ¿qué significa? que ahí van a estar los voltajes al hacer girar la espira dentro del imán conseguimos una tensión que variará en función del tiempo esta tensión tendrá una forma alterna puesto que de 180 a 360 los polos se van invirtiendo y el valor de la tensión lógicamente va a ser negativo ¿no? va a pasar de un voltaje positivo a un voltaje negativo como se observa acá va alternando ¿no? ¿no? de 0 a 90 grados ¿no? este 180 270 nuevamente 360 grados que sería en este caso ya una vuelta entera ¿no? y así sucesivamente va alternando la corriente de voltaje positivo o voltaje negativo ¿ya? los dínamos simplemente ¿no es cierto? corrigen este este giro ¿no? mediante un mecanismo especial que emplean unos conmutadores para que lógicamente en este caso solamente de voltajes positivos por eso se llama corriente continua en el caso de los dínamos los alternadores dan corriente alterna ¿ya? el principio de funcionamiento del alternador y la del dínamo se basa en que el alternador mantiene la corriente alterna mientras el dínamo la convierte esa corriente alterna en una corriente continua ahí está la diferencia entre uno y otro ¿cómo hacer un pequeño generador eléctrico casero? materiales que vas a utilizar lo primero que necesitas es un cuadrado de cartón o madera también es necesario que tengas dos CDs que no te sirvan además una regla un cúter tijeras marcador compás y una bandita elástica o una liga que le llamamos nosotros necesitas también un palito de brocheta y una paleta grande para realizar el motor eléctrico lo vamos a hacer con una con un polea ¿no? de una lectora de CD o DVD en otras palabras tienes que comprarte un motor eléctrico que se puede obtener ¿no cierto? de los DVDs o de los CDs o te los pueden vender ¿no cierto? en las tiendas de electrodomésticos que venden partes de electrodomésticos procedimiento bueno más adelante te vamos a dar la dirección de internet para que tú puedas ver ¿no cierto? el procedimiento de manera este secuencial en un video ¿no? pero acá te lo vamos indicando también de manera escrita para empezar debes de hacer una circunferencia en el cartón usando un compás que sea más pequeña que lógicamente es la circunferencia de los CDs recorta la circunferencia y luego pégala a uno de los CDs usando suficiente silicona y fijándote que quede centrado después coloca el otro CD pegándolo en dicha circunferencia perfora en el centro del CD ahora con el palito de brocheta después elabora una base rectangular con el cartón para que puedas ¿no cierto? fijar tu polea ahí a continuación dibuja un trapecio de una altura que no permita que la polea toque la base de ese cartón usando el primer dibujo haz cuatro trapecios en el cartón y recórtalos ya en el video que lo vas a ver ahí te vas a dar cuenta de lo que te está diciendo este procedimiento luego pega los trapecios con silicona de dos en dos y perfora el centro de la parte superior con el palito de brocheta el próximo paso es introducir el palito de brocheta en el centro del CD y fijarlo más o menos a tres dedos de distancia del mismo con silicona el siguiente paso es pegar el trapecio a la base del cartón y luego colocar la bandita de goma y proceder a colocar la polea hecha con los CD's por último coloca el otro trapecio a tres dedos de distancia también refuérzalos con un pedazo de cartón para que estos no se vayan a caer lógicamente pegados con silicona corta el palito de brocheta más o menos a cuatro dedos dejando el sobrante para hacer el brazo de la manivela luego corta la paleta a un tamaño que no roce la base como se observa más o menos en este dibujo abre los dos agujeros y coloca un pedacito de palito en un agujero con silicona y el otro agujero introduce la manivela como se observa en el video cómo vas a hacer tu motor el que vas a comprar y vas a utilizar en este sistema y es el que va a generar la corriente eléctrica mediante el movimiento para finalizar pega el motor eléctrico en la base se refiere acá mira como está en la foto del cartón y pon la bandita alrededor de la polea del motor o sea la liga en otras palabras luego abre las patas de los lec porque acá vas a utilizar por foquitos lec conecta una pata negativa de uno de esos focos lec a la pata positiva del otro y coloca los cables del motor en los puntos de conexión de los lec después pega los lec a la base y prueba tu generador eléctrico para ver si está no cierto encendiendo esos foquitos o sea cuando tú comiences a mover la manivela entonces este va a hacer que el motor se muevan internamente los imanes que tiene en su interior y eso va a generar una corriente eléctrica y cómo lo vas a manifestar esa corriente eléctrica inducida o producida porque los focos van a prender ¿no? dependiendo de la dirección de la manivela en que tú lo hagas te puedes guiar entonces de este video que te vamos a poner en youtube o te vamos a mandar al grupo de whatsapp para que tengas una mejor orientación de cómo se hace este procedimiento actividad elaboramos un prototipo de generador eléctrico con materiales caseros entonces haces tu generador eléctrico y después de haberlo realizado lógicamente lo presentas mediante un reporte de alternativa de solución tecnológica de tu prototipo de generador eléctrico tiene que tener un título recuerda eso un título de alternativa de solución tecnológica ¿no? después tiene que haber una determinación de la alternativa de solución tecnológica tu diseño de la solución tecnológica construida tu solución tecnológica implementada tu validación y la evaluación respectiva que tú le hagas tique de salida ¿qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? bueno muchas gracias hasta una nueva oportunidad